Tienes el poder de sanar tu vida. Tú tienes el poder de sanar tu vida y necesitas saberlo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, están unidas. Si te duele el alma, te dolerá el cuerpo. Si estás cansado y aburrido, te faltará motivación para seguir. Tu cuerpo influye mucho en tu estado de ánimo y tu estado de ánimo en tu cuerpo. A lo largo de nuestra vida hay situaciones que pueden herirnos, pero si no sanamos, ese dolor persistirá y no permitirá seguir creciendo como persona y tener una vida plena. Para poder curar esas heridas, debes crear tu propia realidad. Cuando una persona enfoca toda su atención en una cosa, hace que nuestro pensamiento lo pueda crear. Pero si dejamos de enfocarnos se desvanece. Aquí entra la ley de atracción, ya que es una base para que una persona pueda crear su propia realidad. La gran mayoría de las personas crean su realidad en forma inconsciente, mientras que un creador consciente se esfuerza en cambiar su realidad de forma creativa. Pues para poder sanar nuestra vida, limpia tu mente, libérate del estrés y de la ansiedad. Explora tus emociones y sé consciente de ellas para que puedas controlarlas ante cualquier situación que se te presente en la vida. Hay una frase que dice, La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Gracias. 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 Gracias.